Jerónimo y la resistencia apache. Los apaches viajaban con poco y dejaban aún menos tras ellos. Pero como un gran vendaval, a su paso dejaban un recuerdo profundo. Eran nómadas, cazadores, recolectores y guerreros. Se llamaban a sí mismos el pueblo. Uno de los guerreros indios más célebres de la tierra se llamaba Jerónimo, el legendario chamán guerrero de los apaches Chiricahua. Jerónimo y los Chiricahua se mezclaron tanto con su mito que hasta 1930 se sabía menos de ellos que de cualquier otro grupo étnico norteamericano. Aunque habían dominado la historia de toda una región durante generaciones. Esta es la historia de un choque de culturas y del amor de un pueblo por su tierra. Pero más importante es la búsqueda de la realidad detrás del mito apache. El mito dice que sólo había una nación apache. En realidad había muchos grupos separados por todo el suroeste. Uno de ellos era el de los apaches Chiricahua. Y esta es su historia. El mito dice que los Chiricahua eran guerreros salvajes y sangrientos. En realidad jamás desearon la guerra. Lucharon para sobrevivir y defender su derecho a la tierra. El mito dice que Jerónimo fue un jefe Chiricahua. En realidad era un brujo de la tribu. El influyente mentor de Naichi. El verdadero. El líder hereditario de su pueblo. Esta historia será relatada como nunca antes. Por los descendientes directos de los que la vivieron. Naichi, mi abuelo, siempre estuvo con Jerónimo. Casi siempre cuando peleaban. Fue uno de los hombres de la banda de Jerónimo. Mi abuelo dijo que nuestro pueblo necesitaba sobrevivir. Y por eso ocurrió todo. No solo los hombres eran ágiles. Las damas también. Muchas de ellas fueron entrenadas como guerreros. Mi abuela y mi padre estuvieron en pie de guerra con Jerónimo. Mi abuelo dijo que estaba cansado de correr, ocultarse y sentir hambre. Creo que soportaron cosas que muy pocos podrían soportar. Teníamos reglas morales muy estrictas. Pero nos llamaban salvajes. Los apaches no permitían que se retara su derecho a la tierra. Su cultura era inseparable de la naturaleza. El que da la vida está por doquier. El hecho de que respires el aire que respiras es hablar con el aire. El que da la vida. El solo hecho de que esté vivo lo hace Dios. El que da la vida. La tierra era belleza, armonía y poder. Y todo en ella estaba lleno de vida. El enlace esencial con este mundo era el médico brujo, como Jerónimo. Fue un hombre sabio con acceso especial al poder sobrenatural de la tierra. Mi padre decía que era un gran médico brujo. El brujo bendecía el equipo de guerra que usaba la gente. Por eso creían que las balas no los tocarían. En esa época todos creían en los médicos brujos. Dicen que entonces el poder de la religión india era muy fuerte. Jerónimo era y tenía el poder del coyote. Ya sabe cómo es el coyote. Se le puede ver corriendo por allá. Y pronto está por acá. O puede estar por allá. O tal vez aquí, a su lado. Puede engañar a cualquiera. A usted. Puede engañar a los blancos. Cuando los soldados llegaban, pasaban junto a ellos sin verlos. Porque se convertían en algo de su entorno. Se convertían en eso. Los soldados no los veían y cabalgaban junto a ellos. El poder de estas montañas es algo que no se puede explicar. Tiene que creerse. Ahora mismo, puede ir a las montañas Guadalupe y se puede escuchar a los danzantes. Se escuchan los cantos en las cuevas y no hay nadie ahí. Esa es la razón por la que creemos que esos danzantes nos protegen del mal. Puede imaginarlos en la mente junto a una enorme fogata. En ocasiones, la sociedad dominante no entendía quiénes éramos. Nos llamaban invasores, ladrones. Nos llamaban un pueblo guerrero. Pero tuvimos que hacer esas cosas para sobrevivir y continuar como el pueblo que somos. Y sobre todo, para defender nuestra tierra tanto como pudimos. A principios de 1800, el territorio Apache era parte de México. México no reconocía el derecho de los apaches a la tierra como habitantes originales y el conflicto con ellos era constante. En la década de 1840, los apaches enfrentaban la amenaza del exterminio, ya que se rehusaban a ceder su tierra y su forma de vida. En México, los cazadores de hombres como Stephen Meade podían conseguir 100 dólares por el cuero cabelludo de un apache, 50 por el de una mujer y 25 por el de un niño. Mientras Jerónimo crecía, la violencia fue una parte de la experiencia de los apaches. El 5 de marzo de 1851, Jerónimo recibió un terrible golpe de la brutalidad de los mexicanos. 400 soldados mexicanos atacaron un campamento apache matando a mujeres y niños. Entre los 21 muertos se encontraban la esposa, la madre y los hijos de Jerónimo. No había sido un renegado como la gente dice hasta esa vez en que iba a una reunión de paz. Mientras, su familia era asesinada, su esposa y sus hijos. En su autobiografía, Jerónimo dice, ya no oraba, no me quedaba un propósito y cuando veía algo que me recordara mi pasado feliz, mi corazón se hinchía de venganza. A pesar de tal violencia, los apaches no fueron sometidos por México. Sin embargo, los sucesos internacionales estaban por complicar sus vidas. El territorio apache era parte de una enorme área que los Estados Unidos habían arrebatado a México en una guerra, completando su sueño de controlar todo el suroeste. Desde el punto de vista apache, esa tierra no era de México para haberla cedido, ya que los apaches ejercían control total sobre sus tierras. Desde el amanecer del tiempo, la tierra había mantenido a ese pueblo. Sin embargo, pronto hubo una nueva presencia en el territorio apache, los colonizadores. Uno de ellos escribió, fue una sorpresa los exuberantes pastizales de esa meseta y el alimento inagotable que daría al ganado. Era un lujo respirar ese aire. Nada más puro o vigorizante podía existir en la tierra. Cuando los blancos empezaron a llegar, solamente se les observaba para ver qué resultaría. Trataban de ser amigables con ellos para entender, entender el por qué hacían las cosas de cierta forma. El grupo de mi madre era de alemanes. Todos eran inmigrantes de Alemania. Llegaron a esta área en carretas. Tardaron tres o cuatro años viajando con la caravana porque eran pobres y tuvieron que trabajar en el trayecto. Eran mineros y mucha gente empezó a buscar y sorpresivamente encontraron pepitas de oro. La mayoría en esa época buscaba oro, específicamente oro. Eugene dijo que su padre solía observar a los colonos cuando construían una cabaña. luego empezaron a confiar en ellos. Después que encontraron oro, los mineros empezaban a excavar por otras partes, alejándolos, disparándoles, retirándolos de los lugares donde solían vivir. Luego empezaron a reclamar pedazos de tierra más y más grandes. Después les prohibieron ir ahí y cazar y empezaron a desplazarlos más y más. Entonces empezaron a desconfiar de todos y todo fue de mal en peor. La minería y el exceso de caza creó conflicto entre colonos y apaches. Los tratados eran violados por delincuentes de la población blanca para quienes el único indio bueno era el muerto. Aunque algunos colonos fueron amigables con ellos en general se veía a los apaches como un obstáculo para la explotación de la tierra por los blancos. Para 1861 el precario equilibrio en el territorio apache se colapsó y se inició la guerra. La gente invadió las áreas donde vivían los pioneros los mexicanos todos llegaron y trataron de asentarse en el área donde los apaches habían vivido toda su vida hasta donde podían recordar ese era su hogar si alguien llega a su hogar y trata de tomarlo usted no lo permitiría y eso es lo que hizo Jerónimo. Ese fue el principio de la resistencia apache y la guerra para aplastarlos despedazó el suroeste durante 25 años. El odio blanco por los apaches creció. Se formaron grupos de vigilantes y para 1871 la situación era más peligrosa para los apaches que para los colonos. William Ory un prominente ciudadano de Tucson, Arizona encabezó a 100 hombres en contra de un campamento apache sospechoso de invasión. Se le llamó la masacre del campo Grant. Más de 100 mujeres y niños apaches fueron asesinados. La indignación pública obligó al gobierno a adoptar una política que esperaba aseguraría y pacificaría el oeste para blancos e indios. durante algún tiempo la idea de establecer colonias donde se asentaran los indios recibió el apoyo de Washington. Esa sería la garantía gubernamental de que los indios tendrían siempre un lugar para vivir. Esto se convertiría en el sistema de reservaciones. Para 1872 había reservaciones en Arizona en sus respectivas tierras para la mayoría de los apaches. Los apaches Chiricahua tenían su reservación en el sureste de Arizona cerca del fuerte Bui establecida en la década anterior al iniciarse las guerras apaches. Antes enemigos Chiricahuas y soldados se convirtieron en amigos. El aceptar las reservaciones tuvo mucho que ver con el hecho de querer estar en paz y no seguir huyendo. La reservación de los Chiricahua estaba en su propia tierra en su refugio y eran libres. Tenían agua había cacería y estaban felices en las montañas. El gobierno quería que los Chiricahua labraran la tierra y aceptó proveerlos de equipo y alimentos. La tierra no era fértil pero los Chiricahua intentarían crear ganado. El gobierno no los ayudó es más tampoco entregó las provisiones prometidas. Los Chiricahua enfrentaron el hambre aún así mantuvieron la paz. Si les hubieran dado ganado y caballos lo que amaban y los hubieran instruido en la crianza de ganado el cuidado de los caballos y la alimentación del ganado creo que muchos lo hubieran logrado. A pesar de los problemas la paz tuvo oportunidad. Durante cuatro años el fuerte Bui tuvo tan poca actividad militar que se sugirió cerrarlo. En 1876 se aprobó una política federal desastrosa. Debía cerrarse la reservación de los Chiricahua y trasladarlos a San Carlos con los otros apaches de Arizona. El comandante del fuerte Bui advirtió que si la reservación se cerraba los Chiricahua podían ir a la guerra. El gobierno federal creyó eficiente centralizar el control de todos los apaches. También lo vieron como la forma de abrir la tierra Chiricahua para colonización y minería. Una escolta militar llegó al fuerte Bui para llevar a los apaches a San Carlos. Un tercio de ellos deseosos de la paz a cualquier costa aceptó. Jerónimo rehusó. La traición ya le había quitado a su familia y ahora le quitaba su tierra. Reuniendo a 400 Chiricahua escapó a México y habiendo sido el portavoz del grupo de resistencia alcanzó notoriedad instantánea. Así que él los enfrentó y dijo defendamos nuestra tierra y tuvo el valor de agregar nadie nos quitará esta tierra nos quedaremos y pelearemos. La razón por la que peleó tan fieramente fue que sin tierra no seríamos el pueblo que éramos. Nuestra creencia era parte de la tierra y de lo que crecía sobre ella. Así fuimos colocados en la tierra. No había forma de evadir eso. En un mes los furiosos guerreros Chiricahua mataron a 86 colonos en un área que durante cuatro años fue modelo de paz. Un periódico de Arizona publicó el tipo de guerra que se requiere para los apaches Chiricahua debe ser firme sin retroceso sin esperanza y sin discriminación matando hombres mujeres y niños. Los periódicos publicaban mucho eso y la gente que estaba llegando al suroeste sentía que necesitaba deshacerse de las personas que le cerraban el camino diciendo que eran salvajes que solo vivían para matar. El ejército comprendió que la lucha sería muy larga a menos que Jerónimo y los disidentes fueran obligados a asentarse en la reservación. Jerónimo estaba en contra de los blancos Los otros líderes trataban de calmarlo pero él no escuchaba siempre estaba excitado estaba listo para luchar lo veían cuando atacaba llegaba mataba personas y después huía en su caballo era Jerónimo muy pronto todo lo que ocurría era Jerónimo Jerónimo se convirtió en un prófugo el agente indio de San Carlos se enteró de su ubicación en Nuevo México y con su fuerza policial apache atrapó a Jerónimo y lo llevó a San Carlos en cadenas fue la primera y única vez que Jerónimo fue capturado los Chiricagua no querían esa tierra ni a los otros apaches de San Carlos el gobierno no entendía lo explosivo de la situación que creaban al concentrar a todos los apaches querían que los apaches fueran a San Carlos y estos odiaban ese lugar no querían tener nada que ver con él era muy seco y sigue siéndolo si se va ahí se puede ver por qué les desagradaba después de haber estado en las montañas con árboles agua y todo lo que acostumbraban el ser sacados de ahí y ser llevados a San Carlos fue algo terrible me dijo que los colocaron en fila y les iban dando el nombre que se les ocurría un hombre caminaba frente a la fila diciendo tal o cual es tu nombre así es como se nos dio el nombre de Smith mi abuelo me habló de lo ocurrido ya que él llegó a la reservación cuando era muy joven dijo que era polvorienta y más árida que cualquier otro lugar decía que algunos agentes indios no estaban interesados en ayudarlos muchas veces las provisiones no llegaban porque alguien más las había tomado antes de llegar a la reservación los soldados eran muy rudos con ellos los trataban como si fueran algún tipo de animales parecía que no les importaban más que alguna clase de perro no deseado después de dos años en San Carlos el gobierno trasladó a los Chiricagua a una reservación cercana el fuerte Apache fue en 1878 cuando parecía que la guerra por la tierra había terminado pero había otra guerra igual de devastadora en contra de la cultura Apache que afectaba todo desde su lengua hasta su religión un poderoso movimiento religioso amenazaba con unir a todos los Apaches el ejército lo reprimió brutalmente matando a un influyente médico brujo ahora solo la Sierra Madre ofrecía refugio los viejos temores renacieron Jerónimo y el joven jefe Naichi huyeron a México con 400 de sus guerreros el gobierno decidió que la última esperanza de paz era el general George Crook a diferencia de muchos soldados y oficiales él trataba a los Apaches como seres humanos su regla cardinal era jamás mentir a un indio y jamás romper una promesa en ese momento los únicos Apaches fuera de la reservación eran los Chiricagua que se encontraban en México Crook resolvió buscarlos en la Sierra Madre para persuadirlos a regresar pacíficamente de ser posible pero el general no pudo imaginar tarea más difícil luego escribiría será prácticamente imposible someter a los Chiricagua en su propio terreno con soldados blancos la tendencia militar de ejercicio y disciplina convierte al soldado individual en una máquina no puede competir con un enemigo cuya individualidad es perfecta mi padre decía que ahí llegaba la caballería para maniobras y él los observaba los Apaches los observaban y cuando escuchaban preparen apunten fuego los Apaches pensaban que era gracioso porque no existía la posibilidad de que pudieran acertar a los Apaches estando de pie preparen apunten y fuego cuando se alejaban los Apaches se movían como ciervos y brincaban así aprendieron a moverse así los Apaches eran entrenados por eso eran tan buenos guerreros se les decía que era mejor morir joven que llegar a viejo y depender de alguien para su cuidado eso se le enseñaba a los jóvenes pelea cuando tienes la fuerza y estás listo cuando tu cuerpo está sano es cuando puedes pelear y es mejor morir joven Cruz sabía que sus soldados blancos no podían enfrentar la habilidad y ferocidad de los guerreros Chiricagua así que enlistó a otros Apaches como exploradores estos exploradores formaban las tres cuartas partes del grupo que dirigía en persecución de Jerónimo y los Chiricagua los Apaches ingresaron al ejército ya que veían a Jerónimo como una amenaza para la paz la tarea de Cruz parecía imposible pero un explorador Apache llamado Piches sabía dónde buscarlo los llevó a la Sierra Madre y después de 40 días finalmente encontraron a los Chiricagua Cruz les prometió mejorar las condiciones en la reservación ellos le creyeron y regresaron dos años después de su regreso el estricto régimen de la reservación se hizo intolerable para Jerónimo Naichi y otros 100 de nuevo escaparon de nuevo los persiguieron y otra vez acordaron una conferencia de paz con el general Cruz la reunión se efectuó en el cañón de los Embudos 25 kilómetros al sur de la frontera se iniciaba el año de 1886 y parecía que las guerras apaches terminarían Charlie Roberts hijo del capitán Roberts ayudante de Cruz estuvo en ese histórico viaje 78 años después lo describió en una grabación yo era un jovencito de 12 años a finales de marzo el general Cruz llevó a mi padre como su asistente y me permitió acompañarlos se podía ver el campamento de Jerónimo como a 800 metros sobre un risco al otro lado del cañón Cruz escribió en su diario mil hombres no podrían rodearlos con alguna posibilidad de capturarlos yo tendré que jugar con ellos un juego de valor estoy consciente de que cualquier incidente que pueda parecer sospechoso resultará en mi muerte se hicieron arreglos y se habló con Jerónimo durante uno o dos días el general Cruz no llevó tropas con él los únicos blancos de la expedición eran mi padre el capitán Burke y algunos asistentes civiles se hizo una transcripción de la reunión Jerónimo dijo me quedan muy pocos hombres y han hecho algunas cosas malas pero quiero que todo eso se olvide y que no hablemos de eso de nuevo Cruz dijo a Jerónimo debes decidir si continúas en pie de guerra o te rendirás sin condiciones aún más Cruz le dijo que no podían volver a la reservación de inmediato al día siguiente se reunieron de nuevo Cruz escribió en su diario tuve una entrevista privada con Jerónimo Naichi Chihuahua y otros dos con referencia a salir de este país hacia el este para quedarse ahí hasta que tomen una decisión y el sentimiento en su contra se desvanezca aunque más joven que Jerónimo Naichi era el jefe y Jerónimo siempre lo escuchaba juntos llegaron a un arreglo con Cruz se rendirían y después de un par de años de exilio en el sureste regresarían a la reservación Jerónimo dijo me entrego a ti haz conmigo lo que te plazca me rindo alguna vez me moví como el viento ahora me rindo a ti y eso es todo la razón por la cual Chihuahua loco y los demás se rindieron fue porque ya no querían pelear no tenía sentido había muchos blancos muchos mexicanos y sabían que al final acabarían muertos Jerónimo se rindió por lo mismo dijo que no quería que la tribu desapareciera justo después de la rendición un blanco renegado asustó a Jerónimo al decirle que sería ahorcado por asesinato en Arizona Jerónimo tenía razón para temer ya que estaba acusado de asesinato él Naichi y un grupo pequeño huyeron de nuevo al sur a la Sierra Madre decidido a continuar con su campaña Kruk fue a la estación más cercana y telegrafió a su comandante el general Sheridan la noticia ayer durante la noche Jerónimo con Naichi 20 hombres y 13 mujeres dejaron el campo Sheridan contestó parece extraño que Jerónimo y el grupo pudiera escapar sin que lo supieran los exploradores Kruk replicó que sus exploradores eran leales y lo hubieran evitado si hubiera sido posible Kruk continuaba confiando en que sus hombres encontrarían a Jerónimo Sheridan no lo creía así y ordenó a Kruk cambiar su estrategia esa falta de apoyo molestó mucho al experimentado general Kruk dijo creo que el plan bajo el que he conducido las operaciones es el que probará ser más exitoso al final tal vez estoy demasiado comprometido con mi punto de vista en este asunto y como he pasado ocho años de mi vida en esta ardua labor para el departamento solicito respetuosamente ser relevado de mi mando ahora los apaches enfrentarían una guerra diferente el general Nelson A. Miles reemplazó a Kruk diciendo con nuestra inteligencia superior y herramientas modernas no será posible sobrepasar las ventajas que tienen los salvajes para tratar de capturar a los 39 apaches Miles desplegó 5.000 hombres la cuarta parte del total del ejército en esa época intentaba hostigar a los Chiricawa para someterlos el diario del doctor Leonard Wood nos dice lo difícil que fue escribió cuando llegamos al país del río Jackie fue imposible usar la caballería las montañas eran casi impenetrables regresamos al campamento llegando cerca de la medianoche y casi me rompo el cuello cuando mi mula y yo rodamos por una ladera del cañón los no indios se maravillaban de la distancia cubierta en un día por los apaches algunos a caballo y otros a pie los apaches sabían que los soldados persistían sabían a qué distancia estaban luchaban contra ellos y desaparecían no podían encontrarlos el doctor Wood escribió el viejo Stritter ve huellas de los indios constantemente el cabo Scott fue herido en un combate cerca de los picos de Santa Bárbara hoy fue amputado a la altura del muslo Olsop no quiere continuar tiene miedo Jerónimo conocía el terreno y los pozos de agua los llevaba de un lugar seguro a otro no podían encender fuego porque el humo o la luz podían descubrirlos y sobrevivieron muchas veces los caballos estaban cansados y ellos les pedían más esfuerzo lo hacían y sobrevivían otra vez los Chiricagua eludieron al ejército durante meses pero estaban cansados de vivir huyendo en el fuerte Apache había el rumor de que Jerónimo estaba listo para rendirse muchos de los ancianos lo odiaban porque había sido la causa de la muerte de sus parientes decían que había causado muchas muertes innecesarias de niños y madres inocentes solo para probar su decisión la de mantener a la gente y no abandonar la tierra y al hacerlo perdió muchas vidas mucha gente le suplicaba que se rindiera el ejército enlistó como exploradores a un Chiricagua llamado Keiata y a un pariente suyo llamado Martín asignándoles la peligrosa tarea de encontrar a Jerónimo en México el teniente Charles Gatewood un joven oficial conocido por Jerónimo fue con ellos para ofrecer los términos de la rendición los dos exploradores indios llevaron al ejército norteamericano a México fueron los responsables de las entrevistas con Jerónimo ellos eran parientes de Jerónimo y de la gente que integraba el grupo una sola familia eran uno y habían estado juntos no era probable bajo esas circunstancias que los hubieran matado Keiata y Martín siguieron al grupo hasta la base de un refugio conocido en las montañas Torres a 80 kilómetros al sur de la frontera los exploradores dejaron al grupo de Gatewood en el río y empezaron a subir esperando ser reconocidos para permitirles acercarse sin daño hasta el refugio mi padre según dijo estaba de vigía con sus binoculares en un momento dado observó movimiento en el fondo del cañón e instantáneamente supo quienes eran llevaban una bandera blanca y pertenecían a nuestro pueblo tuvieron una discusión sobre los que llegaban y en algún momento se dijo que no se les permitiría acercarse Martín fue mi abuelo los soldados quedaron atrás y solo dos hombres subieron Jerónimo tenía su rifle junto a él listo para disparar de alguna forma los dos hombres lo convencieron de no disparar porque habían llegado por una buena causa no creo que ellos los convencieran de rendirse pero si de salir de ahí y considerar la posibilidad luego de varias horas de tensa discusión Martín y Keiata convencieron a Jerónimo Naichi y a los demás para entrevistarse con Gatewood junto al río Gatewood dijo que debían rendirse o luchar hasta el amargo final para persuadirlos les dijo que sus familiares del fuerte Apache serían enviados como prisioneros de guerra a la Florida el padre de Rui Darrow estuvo en ese tren papá tenía 16 años pero estaba en el fuerte Apache dice que los soldados le llamaron para decirle que se pasaría lista todos los apaches se reunieron y los subieron en carretas llevándolos a Holbrook ahí los apilaron en un tren como ganado cuando los demás Chiricahuas salieron del suroeste Jerónimo y su pequeño grupo se sintieron totalmente aislados antes de rendirse lo discutieron entre ellos se acercaron y tuvieron una reunión Estuvieron ahí Jerónimo Naichi y otras personas decidieron que ya no querían que muriera más gente de su pueblo siempre estaban huyendo creo que esa fue la razón por la que los jefes se entregaron fue por sus mujeres sus ancianos y sus niños si hubieran estado solos tal vez todavía estarían allá por todo el poder que poseían en un lugar llamado Cañón del Esqueleto en el sureste de Arizona hay una pila de rocas en un lugar donde el grupo se rindió ante el general Miles se dice que algunos oficiales del ejército apilaron las rocas para marcar el lugar donde terminaron 25 años de guerras apaches los Chiricagua fueron los últimos indios del suroeste en rendir sus armas en defensa de su forma de vida desde entonces esta tierra sólo existiría para los Chiricagua en su memoria sin embargo los Chiricagua estaban por enfrentar la prueba más difícil y prolongada de sus vidas un día después de rendirse Jerónimo y Naichi fueron hechos prisioneros de guerra en el fuerte Bui pero no fueron los únicos Keyata Martín y otros exploradores del ejército también fueron apresados esos exploradores apaches eran soldados siempre he pensado que les hicieron una gran injusticia los usaron como guías para poder encontrar al último grupo y ayudar a su rendición los Chiricagua se sintieron doblemente traicionados no sólo los exploradores leales fueron hechos prisioneros además el general Miles derogó los términos de la rendición acordados entre el general Kruk y los apaches hicieron promesas y jamás las cumplieron igual que tratados para nuestro pueblo la palabra es la vida tal vez pensaban al rendirse que finalmente regresarían a su hogar en Arizona pero jamás fue así y ellos no previeron una vida sin volver a su hogar se les prometió que volverían en dos años esa fue una de las razones por las que acordaron rendirse porque se les prometió regresarlos en dos años pero tuvieron que pasar 27 años Jerónimo Naichi y su pequeño grupo fueron subidos al tren que debería sacarlos de sus tierras para siempre llevándolos a Florida sentimos mucho dolor por cómo fue tratado a nuestro pueblo embarcados en trenes de carga como ganado no se tuvo que estar ahí para verlo se puede visualizar en la mente fueron subidos a los trenes amontonados en condiciones insalubres en ocasiones la comida que se les daba no estaba bien estaba echada a perder visualizo a esa pobre gente que no entendía que pasaba muchos de ellos no entendían el idioma y al ser llevados de tren en tren en vagones de ganado y sin saber a dónde iban siento mucho dolor por ellos la gente de Arizona quería que se fueran tan lejos como pudieran los políticos tenían la influencia para conseguirlo así que fueron tan lejos como se pudo a San Agustín Florida ahí los enviaron Nietzsche Jerónimo y otros guerreros fueron al fuerte Pickens en el oeste de Florida 400 fueron al fuerte Marion construido para albergar a 80 este fuerte se encontraba en la costa del Atlántico mi padre decía que cuando estuvieron en Florida hacía mucho calor y todos estaban hacinados en un fuerte muy pequeño la gente enfermaba y tenían que beber agua de un pozo y decía que el agua los enfermaba era muy húmedo le era difícil ajustarse a esa gente que vivió en el suroeste había malaria una enfermedad que no conocían y fiebre amarilla de ese lugar sacaban diariamente a la gente que había muerto de esas enfermedades el resto de la gente continuaba desarrollando nuestra forma de vida nuestras creencias y nos mantuvimos juntos así pudimos sobrevivir a la enfermedad mi padre era muy pequeño debe haber tenido como cuatro o cinco años cuando llegó a San Agustín solía hablarnos sobre las olas y como los fascinaban solían sentarse en el muro del fuerte para observar el movimiento de las olas el gobierno decidió enviar a todos los niños Chiricagua mayores de 12 años a una escuela para indios en Carlyle Pensilvania a los Chiricagua les habían quitado su tierra y ahora enfrentaban la pérdida de sus hijos sus padres no querían esa separación y para ellos fue muy difícil por las condiciones del clima muchos desarrollaron tuberculosis muchos de los niños no regresaron y esa fue otra razón para su odio no querían que sus hijos se separaran entonces cortaron el cabello de mi padre por primera vez antes tenía el cabello largo y se vestía como los otros apaches cortaron su cabello y le pusieron ropa de blanco aún era un indio y primero y para siempre era un apache pero cuando cortaron su cabello se hizo más adaptable ya no podría volver a lo que fue o a vivir como había vivido estaba claro que los chirikawa difícilmente sobrevivirían a ese confinamiento después de año y medio fueron trasladados a las barracas de Mount Vernon cerca de Mobile Alabama establecieron una pequeña aldea ahí pero las condiciones no eran mucho mejores el viento apenas se movía no se sentía en el rostro no refrescaba era un viento engañoso húmedo como el tacto de dedos húmedos eso es lo que sentí cuando estuve ahí caminaba y pensaba ¿cómo puede caminar la gente? sé lo que se sentía porque yo lo sentí en los 40 años transcurridos desde su primer contacto con los blancos la tribu había menguado de varios miles a 388 en 1896 después de 8 años de vivir en el sur fueron trasladados de nuevo a un área cedida por los indios Comanche y Kiowa en el fuerte Sil cerca de Lotton Oklahoma Camino a Lotton anocheció así que acamparon antes de llegar cuando cayó la noche podían escuchar a los coyotes las mujeres viejas de la tribu empezaron a llorar sentían que por fin habían vuelto a casa en el fuerte Sil tenían ganado y trabajaban juntos en una reservación una verdadera reservación sintieron que ya tenían una buena vida el antiguo terror del sureste se asentó como una figura paterna aunque el recuerdo del asesinato de su primera familia en México jamás dejó de atormentarlo una leyenda en su propia época se convirtió en personaje de los espectáculos del salvaje oeste Jerónimo dictó su autobiografía Naichi se convirtió en un cristiano devoto y el mismo Jerónimo fue a la iglesia unas cuantas veces aún continuaba usando sus poderes mágicos para curar a los enfermos y dirigir ceremonias tradicionales siempre había dicho que su poder lo protegería de la muerte en batalla pero su poder empezó a decaer y no lo protegió de una neumonía por la que sucumbió en 1909 después de más de 80 años de vida según el mito fue un salvaje implacable en la realidad fue un hombre que lo arriesgó todo por su hogar y su forma de vida pienso que él deseó continuar luchando creo que Jerónimo al final de su vida deseó haberse quedado en su tierra y morir ahí la mayoría de su poder no quiso legarlo a nadie decía que era un poder peligroso y no quería que alguien lo tuviera así que se fue con él se lo llevó en 1913 después de 27 años de cautiverio los Chiricahua fueron liberados de la prisión de guerra el gobierno les dijo que debían abandonar la tierra que ya habían logrado adoptar como suya esta tierra fue anexada a la base del ejército del fuerte SIL y los Chiricahua enfrentaron de nuevo una decisión difícil todos los Chiricahua tuvieron que elegir quedarse en Oklahoma o trasladarse a Mezcalero 82 de ellos se quedaron en Oklahoma 187 fueron a Mezcalero viajaron por tren para unirse con los apaches con los apaches Mezcalero en su reservación al sur de Nuevo México dejando atrás a aquellos que decidieron cultivar parcelas querían venir a Mezcalero porque los Mezcalero habían sido amigos de ellos se refugiaron en la reservación Mezcalero más de una vez cuando estuvieron huyendo los Chiricahua encontraron la fuerza para empezar de nuevo pero el recuerdo del hogar tradicional que les fue arrebatado jamás se olvidó yo comprendo lo mucho que amaron su tierra en Arizona y Nuevo México es un sentimiento que no supe que tenía hasta 1986 cuando viajé al fuerte Bui y estuve en un lugar llamado el Cañón del Esqueleto donde se rindió Jerónimo y caminé por el sendero que mis abuelos caminaron para llegar al fuerte Bui donde fueron hechos prisioneros de guerra en septiembre de 1986 cien años después de la rendición cientos de Chiricahua regresaron a Arizona a la pila de rocas del Cañón del Esqueleto para honrar la memoria de sus ancestros siento que alguien dijo que habíamos completado el círculo ellos nunca pudieron volver y yo represento un grupo que siempre quiso venir a esta área siento que el venir aquí significa que ellos volvieron a través de mí yo veo por ellos toda la vida quise ver este lugar el país de donde provenían del que he leído como todo el mundo lo ha hecho y del que supe cuando niña para mí es importante el haber vuelto tenemos un pasado del que estamos orgullosos somos un pueblo orgulloso una tribu progresista en mezcalero nuestra gente ha dicho que vamos a sobrevivir que lo lograremos así se nos enseñó y eso se nos dijo tenemos las montañas sagradas y los lagos vamos a volver a verlos somos los descendientes directos que aún vivimos discúlpenme estoy muy emocionado porque mi abuelo estuvo en la banda de Jerónimo y estas personas son descendientes directos de esos guerreros esa época fue la nuestra ese tiempo fue el que nos hizo lo que somos esa es nuestra historia de cómo crecimos cómo fuimos moldeados trataron de adaptarse al cristianismo lo más posible pero los viejos caminos y las antiguas creencias persistían de hecho aún están aquí siempre se habla de tradición y tal vez usted piense que se trata solo de cantar una canción o hablar un dialecto pero no la tradición es algo que uno siente algo que uno sabe eso es lo que somos y jamás nos ha abandonado ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo como vive la carne La tarde Yo 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 ¡Suscríbete al canal! Perónimo y la Resistencia Apache Perónimo y la Resistencia Apache